Música Los saludos cordiales para todos ustedes queridos amigos, seguidores de Ecocultura Televisión Comunitaria Es un placer poder estar nuevamente con ustedes Y en esta ocasión muy especial acompañada de varios jóvenes talentosos realmente Ya se encuentra aquí a mi lado Carmen, también está José y por ende también Juan que se llegó desde la Argentina Él es conocido como el Trotamundos y va a ser un placer Juan una vez más poder disfrutar de tu música Y ya la verdad van a conocer muchísimo a estos jóvenes, ya enseguida nos van a comentar más de su vida Pero arrancamos esta edición, que mejor que acompañados de la mejor música de Juan Música 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 Yo te quiero querer, vos te hace y te robas, pero bajo la higiene en una siesta me encontrarás Pero bajo la higiene en una siesta te iré robar, saltando, cantando, bailando Música 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 Y te voy a acariciar con mi mano en la navita Y te voy a acariciar saltando, cantando, bailando Donde me quieras ir voy al bosque a juntar miel Dulzura pide el amor cuando lo hace padecer Mintiendo, mintiendo, mintiendo Tengo fría la garganta, tengo fría, sabes que me está costando Excelente la interpretación de nuestro amigo Juan Bustos Llegó desde Argentina y ya son cinco meses que llegué aquí en Paraguay Parece que ya no se quiere ir más Pero que rápido que vos sabés, todos mis dioses no sé esos días que estás allá Porque yo soy más curiosa, Raúl Bueno, a ver Carmen, Carmen, ¿qué te pareció entre artistas, verdad? Muy interesante, muy llamativo la música, nunca había escuchado la verdad Pero me parece muy lindo Muy pintoresco ¿Dónde dormís? Yo sé que dormís en cualquier parte, ¿verdad? Pero esa es la vida, esa es la esencia del viaje A ver... Y siempre hay que buscar un buen lugar, ¿no? Seguro y tranquilo Por suerte acá tengo muchos amigos Por suerte ¿Tú primera vez en Paraguay? La segunda Bueno, dale un saludo a tus amigos, a tus compadres o cuñados Que están en Brasil Ah, Marcelo Marcelo, Marcelo, él me regaló la primer flauta De hecho, esta de acá, él me la regaló Sí Bueno, los primeros que me tiró así para tirar Sí ¿Cómo se llama ese instrumento? Es una flauta, pero ¿qué es? Flauta, flauta de pan, se le dice O zampoña ¿Con quién hago yo con la quena, con la quena? ¿No? ¿Un sonido parecido, eh? Es un sonido parecido Los dos son de caña Los dos instrumentos ¿Y vos construís uno o...? Este de acá fue un regalo de Marcelo Quien estábamos hablando Pero sí hago, hago y afino Por lo general vienen desafinados estos instrumentos ¿Y cómo se afina? ¿Te vas cortando algo el cañito? Claro, hay que ir, es por la medida De los tubos ¿O lees música? Y al grosor, no No, no leo nada de música Bueno, genial, espectacular ¿Qué estilo es ese que acabamos de cantar? Era un carnavalito Un carnavalito ¿Le conocí a Astor Piazola? Sí, le conocí Ayer le entrevistamos a un músico ya de 80 años arriba Que nos contó la historia de Piazola Piazola se casó en Seguna Esmuxia Acá en Paraguay en el año 73 Y él le hizo el casamiento Espectacular Lo de cuenta de Piazola Mira Sí señor Astor Pantaleón Piazola Se murió un año Grande, ¿no? Grandísimo Y el tema que le puse en la edición se llama Adiós Nonino Adiós Nonino ¿Con qué tema te despedís? Un tema que le he puesto yo a una letra A ver si gusta O sea, es un tema instrumental Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el nombre del tema? Ese es... El ritmo es un San Juanito Bueno, y hablando de amor No, eso tiene una broma Hablando de amor A ver Juan Los amores quedan por el camino O quedan allá Quedan por el camino Allá en el camino Por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!